Música Aquí está el Alcatraz Toda la gente se está esperando para ir a ver la cárcel Donde era el Alcatraz Aquí en San Francisco Aquí lo tienen para que la vean a la gente como era Miren Se nos escaparon los presos Nunca los hallaron Música 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 Esa es la Alcatraz, toda la gente que viene a ver aquí Música Quieren ver la cárcel de cerquitas Ahí está el Alcatraz Así estaba la cárcel, así estaba Y así se escaparon los presos De aquí de San Francisco Aquí vienen a pasearse toda la gente Toda la gente que quiere ir a la Alcatraz Vale 37 el boleto Para adultos Como 35 25 para niños Que es donde toda la gente está yendo Miren Miren Aquí está el Alcatraz Saluditos de parte de Tigre 13 Miren toda la gente que está esperando Hacen cola y cola y cola Saluditos de parte de Tigre 13 De puro jalitos Música 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 Toda la gente que viene a ver a la Alcatraz Música 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 Toda la gente que viene a ver a la Alcatraz Música Se llena el barco Música 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 Se va a subir al barco Por dos adultos Dos niños cobran 114 dólares Así como ven Aquí viene de toda raza Toda gente Se me pasa uno muy suave aquí San Francisco Ya habíamos venido pero no habíamos grabado Ahora si ya vamos a grabar para que conozcan ¡Los cobran 11 data! ¡Vamos allá! Oh, ahí está ¡Los cobran 11 data! ¡Es la venta! Ahí está amigos para que vean Todos quieren conocer el Alcatraz La verdad muy bonito Bueno no he ido verdad Pero me cuenta que está muy bonito Ahí está miren Ahí está la isla Así era Donde escaparon los presos aquí en San Francisco Ahí está pues mi gente Saluditos se les quiere mucho Miren nomás gente Gente que viene Gente que viene Gente que va So they're gonna You know the deal Okay yeah so I have your tickets out Tickets out Hombre pues cuánta gente le cabe a ese pinche barco Cabe mucha gente Van y van y van y van y van y van No me dejan entrar para adentro para grabar ¿Dónde está chispita? Se me fue Ahí está Aquí estábamos en el Alcatraz Para ir a visitarlo Pero no vamos a ir mejor más al rato Porque ya está muy lleno Ya sigue No todo aquí Ahí está pues saluditos desde California Se les quiere mucho El titi tigre Tres semanas Saludos a cada uno de ustedes Donde quiera que estén Donde quiera que se encuentren Y denle like A los videos si les gusta Y aquí estamos Ahí está el Alcatraz El Alcatraz Aquí hay muchas bonitas Miren nomás Como está Que está sola No dan ganas de llegar A platicar con ella Pero Ahí está el security Quedrá que me diga algo Mejor para que le muevo Aquí no es como en calos Aquí sí se Aquí se respeta más Pero mire Está solita Creo que me está esperando Pero al rato regreso Me está esperando a mí Pero Al rato regreso Ya que estén más oscuras A mí me gusta la noche Ya que esté más Oscurita Están las güeritas Muchachas muy bonitas Otra chispita Ya me dejó Ya la regó Ahí estamos Pueden mi copa Cerrada Les grabo otro Saluditos Aparte del TIC Se les quiere Ya saben Y arriba Jalitos Puro Jalos Saluditos Gracias por ver el video